El de WhatsApp, vale, entonces abrimos el WhatsApp que tiene 561 comentarios ahora mismo y siguen y siguen entrando, entrando, entrando haz así para donde te dé la gana, ¿vale? Bueno, espero que sea uno que quiera el disco, pero yo creo que el 90% son que quieren el disco con lo cual, venga, tira para ahí ¿Lo vea la cámara o no? No, porque salen los números, entonces el que tú digas, ellos se fían Bueno, yo empiezo a quedarle y pum, aquí A ver, vamos a colgar La que estaban llamando, ¿no? Sí, es que estaban llamando A ver, sí, porque se ha movido A ver, a ver A mí me gustan mucho los sobaos y las anchoas, pero por separado Pero es que aquí no nos pones que quieras ir, que quieras el disco Nada, pues otro, buscamos otro Claro, tiene que ser que nos pongas que quieres el disco, porque a lo mejor no lo quieres Venga Uno que ponga que quiere el disco, que quiere participar ¿Cómo no lo va a querer? Bueno, yo qué sé, que alguien que preste, ¿no? A ver Venga, como son todos números al azar A ver si voy a dar a la misma antes A ver El CD, please Aquí sí, nos vamos Saludines a los tres Los de los sobaos con anchoas, no sé Nando me conmueve con sus canciones El corazón se arruga Los ojos lloran Y los pelos de punta Soy Marel Valdés A ver si hay suerte con el viento del norte Pues aquí, voy a apuntar el número Venga, y tenemos que hacer otros dos Apunta el nombre para dedicársele también, ¿no? Sí Marel, no sé qué lo haya escrito mal Marel de Valdés Entiendo que será de Valdés, ¿no? O que no sé O Valdés de apellido, no lo sé Lo ponemos tal cual Y ahora vamos a hacer los de Facebook Venga, voy a abrir aquí el Facebook de siempre al día A ver Cris, estás emplatando ya Porque nos tenemos que ir Estoy, 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 estoy Estoy echando lo que lleva Madre que estrés, de verdad Las recetas llegan sus canones Para que no me diga Porque la gente Uy, 40 segundos Y tengo que elegir aquí dos A ver Vamos a ver ¿Dónde está? Aquí 169 comentarios Venga El primero Pregunta y a Nando ¿Cuál es su comida preferida? Mirencho Bartolomei Que además es una Una clásica del palabra Mirencho, para ti Venga Cris, ahora tú Elige uno Pon el dedo cual donde quieras María Almeida Rodríguez Quiero participar en el sorteo del fisco Debe ser del disco, ¿eh? El fisco no El fisco no El fisco no Voy a juntar entonces eso María Almeida Mirencho Bartolomé Y Marel Valdés Recordamos el concierto el 28 en la laboral 28 de febrero en la laboral Ahí estaremos, ¿eh? Y les debo de rellenes ahí Nos vamos Un fin de semana Adiós Gracias Adiós Adiós